Hola que tal amigos de Salah Roy, hoy os vengo con Poker For Honor Y hoy venimos, mírenlo ahí, lo que a ustedes les gusta Venimos jugando dominio con Papá Bcerque Esto si que va a ser un problema, así que cuídense amigos, cuídense Así que como siempre venimos jugando 4 contra 4 Vamos a patear, vamos a arrancar cada vez ahí Vamos a empezar con esto rápidamente, que tenemos aquí ¿Cuántos Zucarles hay en el otro equipo? 200 200 Zucarles y un Centurión En mi equipo tenemos a, tenemos a un Zucarles Tenemos a un Invasor, tenemos a un Aramucha Que eso no va a ser nada en el equipo Y como siempre, Papá Bcerque y Papá Bcerque en el dominio Es un problema, es un problema Así que No se que decirle de dominio Con Papá Bcerque, yo lo que hago es Lanzar ataques imparables hasta que me canse Esa es la clave Para mi, así que Vamos a ver amigos, que tenemos aquí, que equipo somos Azul, azul o rojo No me da cuenta Vamos a ver amigos, azul Vamos allá Uff, los vikingos, faltaba Valkyria O por lo menos Celta O Valkyria O chamana no, chamana no es vikinga Uff, vamos a ganar a mucha, vete Eh, es lo que les decía, eso es Y este que hace, salvaje Eh, cuidado con eso Uh, bueno, uh, espera, espera, espera ¿Qué está pasando? Este salvajismo que hay aquí Uh, 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 espera, espera, nueva ejecución También para que, mira Vaya, eh, entrando en calor Amigos, así que, bien, boom Bien, uno abajo Vamos a, vamos a tomar, eh Ese rápidamente Uh, ¿quién es el primer salvaje que viene por ahí? Uh, gente, si no pasa nada Dos contra uno tú puedes Dale, creo en ti Jejeje Esto es salvaje que no quieren pelear nunca No, no, a mí no me gusta esto de tres contra uno Colegas, así que, por favor Yo soy, eh Puedo jugar dos contra dos, dos contra uno Pero eso de cuatro contra uno Eso a mí no me gusta Así que, vamos a ver amigos Vamos a ver Lo peor que tengo a ser A veces lo tengo a reputación Creo que quince Así que, rápido, activo, venganza Rápidamente No Uh, a por el parry Uh, bueno, ¿qué ha pasado ahí? Eh, boom Bien Yo creo que esta ejecución no la han visto todavía Pero sí la tengo también Jejeje Tengo todas las ejecuciones con Veser Porque es un papá Veser Así que Bien, tenemos otro abajo Eh, llevamos dos en cabecita Así que, vamos a ver Eh, ¿qué está pasando aquí? Esto a sus carles Que no hacen nada más que tirar gente Uh, buen parry Mira, mira Le salen los parry Pues, amigo ¿Qué haces? Boom Bien Otro Le damos tres Bien Fuera Bien Jejeje Me gusta esa ejecución Muy buena Así que, ¿qué está pasando aquí? No, amigo, ¿no? Uh, bueno Vamos a caminar eso ahí como el trabo Boom Bien Llevamos ¿Cuántos llevamos? Cuatro, cinco Uh 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 Ok Jejeje Vamos a eliminar estos minions aquí Estos minions Así que, vamos a ver Salvajes Fuera, fuera Uh, fuera, espera, espera Que hay mucho Que hay mucho Jejeje Hay mucho Estos cabrones se multiplican Echan agua y se multiplican Como los gremlins Los cabrones Fuera Uh, espera, espera ¿Qué tenemos aquí? Un salvaje Uh, espera, espera, espera Doble amenaza Jejeje Uh Los tres aquí No, no Uh, sí, sí Los tres sí Uh, ¿qué ha pasado ahí? Se agarre como el trabo Eh Vale Boom Uh 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 Eh 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 Bien Otro abajo No sé cuánto He perdido la cuenta Yo creo que llevo cinco Corría o seis No, cuatro No se olvide Eh ¿Qué está pasando aquí? Más minions No, no mate como a cien ya Multiplicándose Eh Eh Ah Jeje Jeje Uh 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 Espera, 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 espera Vamos de aquí Vamos Uh Uh Espera, 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 espera Jeje Jeje Cabrón Jeje 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 No pasa nada No, no, no No pueden pelear ahí uno contra uno El tome y dame No, no Vamos a tirar gente aquí porque somos No podemos Jeje Jeje No pasa nada, amigo Estamos ganando como quiera Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está pasando en ganas? Uh, espera, espera, espera Que hay muchos ahí Vámonos de aquí Jeje Vamos a ver si conectamos algo aquí Uh Uh, espera, espera, ahora sí Vámonos Uh 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 Uh, no, no, espera, no, 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 no Ah Vámonos Tengo como dos pizeles de vida Así que Tenemos que huir Lamentablemente Eh Sí, sí Uh, uh Me soplan y Y muero Jeje Jeje Así que Vamos a Uh Nos están alcanzando Esas victorias que tenemos Yo creo que estamos ganando porque hemos ganado Hemos matado a mucha gente Así que A ver este cabrón viene por ahí Un salvaje Empujar a uno ahí Vete para allá Jeje Esas victorias que tenemos ahí es porque hemos matado a mucha gente Pero ellos tienen aves, eh Así que Vamos a ver, amigo Tiene el primer salvaje que viene por ahí Nadie A ver qué está pasando acá arriba ¿Y qué está pasando? Uh Recuperamos aquí algo Así que Uh Viene este cabrón por ahí Como un salvaje Uh, uh, uh Muy tarde Uh Agárrame si puede, amigo Stop Jeje 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 No lo vi Jeje 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 Así que Jeje 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 A ver, vale, vale, vale Debes ser Eso Esto es personal Tú y yo tenemos una guerra pendiente Conqui Tú y yo tenemos algo pendiente Esto es personal Ya Tú quieres guerra Vamos a tener guerra Así que Vamos a ver qué está pasando aquí Cinco segundos Nunca he entendido los cinco segundos Me matan y son Dos minutos Dos semanas aquí Esperando a revivir Así que ¿Qué está pasando? Por lo menos tenemos sangre Y tenemos la trampita de quitar estamina Así que Eso nos ayuda un poquito Estoy volviendo algo decentemente Bien En dominio No juego mucho Pero estoy aprendiendo bastante Así que Vamos a ver Vamos a ganarlo como quiera Uf, espera, espera, espera Vienen estos dos cabrones Yo puedo con uno o con dos, ¿no? Uf Vamos a ver ahora Vente, vente ahora Que tengo sangre Ahora sí con los dos puedo Vamos a ver No 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 Uh, bueno Uf Espera, 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 espera Con calma ¿Qué es esto? ¿Qué palizón? Mira, amigo Estos son unos salvajes No sé ustedes Pero no he visto A mi A mi A mi equipo No sé dónde están No sé qué están haciendo Me he visto solo peleando todo el día Así que no he visto a mis colegas Amigos Por favor Un poquito de ayuda Uf Estamos ganando Un poquito de ayuda No viene mal Así que Vamos a ver No, sí Hicieron un rally Eso no va a ser por mucho Una trampita ahí Para que, mira El viejo truco Poner trampita Y hacer emotes en la esquina Fuera, fuera, fuera ¿Qué está pasando? No, rally otra vez Cabrones O sea, pero si ellos están aquí Peleando contra uno O sea, no pueden ganarle a uno Los cabrones Vamos a ver qué hacemos aquí nosotros Date quieto No corras O sea, le hará mucho Todo eso es tuyo Así que A tú te encargas de eso No puede No puede el cabrón Mira, puede entrar el 500 Buscarle y vamos a ganar Como quieras, amigo Uf Espera, espera, espera Uf Uh, buena Estaba pendiente de eso Tom Uh, uh, uh Uh, ¿qué está pasando aquí? No, amigo, no Uh, uh Uh, buen parry Está dulce, mi amigo Está dulce para los parry Están buscando Haciéndole parry a todo Uh, ¿qué ha pasado ahí? Tiene, vamos a ¿Cómo si ganamos esto? Uh, ahora sí Bien, uno abajo Vamos, para asegurar Esa victoria Cabrones Eh, esta no es Mi misma trampa Así que No creo que haya caído Yo en la misma trampa Que he puesto yo Así que Vamos a ver Cabrones, pensaron lo mismo que yo Uh, ¿qué da uno? Uh, se acabó el evento ¿Quién queda el Gunky? Déjame el Gunky Cabrones me debe una Minion Eh, salte Uh, ahí lo tiene Espérate, a ver cuántos putos hicimos A ver cuántos puntos hicimos ¿Cuántos ganamos? Yo creo que hice como Espera, que no Cabrones, saca Saca esa que no veo Uh, espera No, nada No, nada ¡Gracias!